¡Buenos días! Hoy toca el día más mágico de todos porque les vamos a dar un tour por el parque más famoso, el más visitado del planeta Tierra, Magic Kingdom. ¡Esto era para niños! ¡Quién me mintió! Vamos a tomar el monoriel para llegar al reino mágico y al lugar más feliz de la Tierra. El monoriel está cerrado o no sé por qué, así que vamos a agarrar el ferry. Hay dos opciones de llegar a Magic Kingdom, en ferry o monoriel. Estas son gratis. No tienen que pagar extra por usarlas porque la única forma de llegar al parque es que esté ahí enfrente. Magic Kingdom es el primer parque dentro del resort. Se calcula que 18 millones de personas lo visitan cada año y es la versión ampliada de Disneyland de Los Ángeles. Está dividido en seis tierras temáticas con atracciones para todas las edades. En cuanto entren al parque, van a ver a su derecha un teatro que se llama el Town Square Theater. Métanse porque aquí van a tener un encuentro cercano con un amigo suyo de la infancia. ¡Ahhh! ¡It's been too long! Y Mickey, they traveled all the way from Mexico to see you. ¡Wow! ¡All the way from Mexico?! ¡Yes! ¡Hot dog! You know, I've been learning some Spanish. Sí. Let's see if I remember how to say this. ¿Nos tomamos una foto juntos? ¡Claro! ¡Claro! Este Mickey está increíble. Habla español y todo. ¡Claro! 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 No puedo creer. Ese Mickey habla y te habla acerca y habla español. Esto es increíble. Bye bye. Bye Mickey. And I see. See you real soon. Tenemos una foto con Mickey. Está increíble para los niños porque de verdad, hasta los niños y los grandes. Yo estoy impresionado con ese Mickey que habla, te responde, habla en español. He conocido a Mickey en otras ocasiones, pero nunca había sido tan amable. Y nunca había hablado español. ¿Nos tomamos una foto? Dijo adiós y hasta luego. ¡Qué bonito Magic Kingdom! Les voy a contar unos datos históricos. Walt Disney World War 4 creado porque Walt Disney aprendió mucho de lo que sucedió en Disneyland en Los Ángeles. Y es que él creó el parque y su hotel y alrededor se creó un universo de hoteles y restaurantes de los cuales él no controlaba la calidad y, seamos honestos, tampoco tenía ganancias. Así que compró un área aquí en Florida de 111 kilómetros cuadrados para hacer el mundo de Walt Disney. Este es el primer parque de todos que abrió en el 71, Magic Kingdom. Y con todo lo que mucha gente piensa, se esperaba que el día que abrieran, se esperaban 100 mil personas y solo vinieron 10 mil. O sea que cuando abrió no fue tan exitoso. Hoy por hoy es el parque más visitado del mundo. El lado triste es que Walt Disney nunca conoció este lugar. Se murió antes de que lo terminaran. Pero todo está basado en su sueño, en su creación y en su filosofía. El castillo de Cenicienta que está detrás de nosotros. Es la estructura más alta de Magic Kingdom, pero ya no es el único castillo porque desde que se renovó Fantasyland hay dos castillos más que luego les mostramos. Pero ese dicen, yo no estoy seguro, dicen que es el edificio más fotografiado del planeta. No estoy seguro de que eso sea verdad, pero ahí tenemos el castillo. No está hecho de piedra, está hecho de fibra de vidrio. Oigan, esto es Adventureland, una de las tierras de aquí en el Magic Kingdom. Y aquí está, pues digamos, lo de aventura, hay varias atracciones, el Jungle Cruise. Esto atrás de mí hay una zona de Polinesia y luego la zona árabe donde está este juego de atrás. Son las carpetas de Aladino y allá el famosísimo Jungle Cruise. ... ¿Están emocionados chicos? Mucho Yo he de aceptar que estaba esperando que íbamos a ir a los Piratas del Caribe como en los viejos Disney Pero ya dicen que es de Jack Sparrow y no he visto las películas pero ahorita me pongo al día Estamos buscando un gorro para recorrer Disney como se debe Probablemente este te quede, Fer Sí, en una pierna Pero yo estoy buscando la verdad un nuevo especial de Maléfica Dense la oportunidad de hacer el ridículo, de divertirse, de volver a ser niños, de ponerse cualquier cosa que no se pondrían afuera Porque aquí nadie te va a criticar Eso es la actitud Me falta la actitud como de, espérate, le voy a poner el toque moderno Y ahora estamos entrando al viejo oeste Hasta me veo dulce, ¿a poco no? Sí, te veo muy bien Allá atrás hay unas famosas patas de pavo que la gente ama Yo he de confesar que me resultan muy desagradables Pues las probé hace muchos años y me acuerdo y hago... ¡Para la actitud! ¡Para la actitud! Probablemente este es un gran�la ¡Ahí está! ¡Gracias a un gran regalo! ¡Para la actitud a las escadas! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¿Ustedes saben una canción de este? Ya me salpizaron Dice aunque yo me salgo Es una caramba ендere ¡Aragón! ¡Nos거 haciendo esta ¿Cómo acabaron? Nos mojamos un poquitito Perdóname, me están dando mucha risa Su pelo Estoy un poco mojada Perdóname Es que te ves muy chistosa Perdóname, me están dando mucha risa 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 No, no puede estar cerrada. No es cierto, es mentira. ¿Está cerrada? No está cerrada. Venir hasta Disney y no entrar a la Haunted Mansion es como no venir a Disney. Me acaba de decir que hubo un problema con un señor allá adentro que se espantó tanto que shockeó al personal y que no están seguros si lo van a volver a abrir o no en la eternidad. Seguiremos informando. Desafortunadamente por problemas técnicos la mansión embrujada está embrujada y está cerrada, pero les damos la bienvenida al nuevo Fantasyland. Esta zona se renovó completamente hace menos de dos años y se le agregaron dos castillos nuevos. Hay muchas atracciones. Estoy muy emocionado porque nos vamos a subir a la atracción más nueva de Magic Kingdom que se llama Seven Dwarfs Mine Train, o sea, el tren minero de los siete enanos. ¿Traduje bien? Lo dijiste perfecto. ¡Qué increíble! Tenían 90 minutos de espera y con la pulsera esta... No con la pulsera, con el Fast Pass, o sea, como acomodamos nuestro Fast Pass, pues entonces nos ahorramos la fila. Como este juego es muy popular, les recomiendo muchísimo que uno de los primeros Fast Passes que saquen sea el de este juego. Vamos, estoy emocionado. ¡Los fools! ¡Chino, chino, chino! ¡Gracias además! ¡Hey! ¡Yo no! Vamos a descansar. ¡Ay, qué miedo me da! ¡No, que esto era para niños! ¡No, que esto era para niños! ¡Quién me mintió! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Guau! ¡Lacha Nieves! Pues sí me gustó. Se me hizo cortito, pero me gustó. Miren qué bonita casa de los enanos que están aquí. A mí me gustó. Dice Fer que está muy fresa. Pero Fer es para niños. O sea, está bien, pero también los papás necesitan en algún momento sentir su rush para despertarse y poder cargar a los niños cuatro horas más durante la siguiente fila. A mí sí me gustó y los animatronics están increíbles. Se me hizo cortita, la verdad, pero está bien padre. Estamos en la tierra de la bella, o sea, en algún pueblo de Alsacia, en Francia, está increíble esta zona. Es nueva, yo no la conocía. Aquí tenemos la placita de la bella, tenemos la taberna de Gastón, acá está el Castillo de la Bestia, que después, como la bella se casó con la bestia, pues lo heredó, ¿no? Básicamente. Básicamente, muy lista. Ajá, se casaron en bienes mancomunados, entonces es el Castillo de la Bella. Y debajo del castillo está el restaurante más popular de todo Magic Kingdom, que se llama Be Our Guest, que está inspirado en el salón de baile de la Bella y la Bestia. Si quieren comer o cenar ahí, tienen que hacer su reservación con muchísima anticipación, porque es increíblemente popular. ¿Quieren conocer un secreto de Magic Kingdom? ¡Sí! Bueno, les conté que el parque fue construido basado en Disneyland, pero la versión, digamos, ampliada. Este parque es mucho más grande y Walt Disney aprendió mucho de las cosas que se podían mejorar en Disneyland. Prácticamente todo Magic Kingdom está construido sobre un segundo piso. Debajo de nosotros hay túneles, bodegas, pasadizos, por donde pasan todos los miembros del elenco, los personajes, los cocineros, la basura. Todo absolutamente. Hay un sistema abajo de nosotros, una ciudad debajo de Magic Kingdom. Esto por muchísimas razones. Para que la basura se vaya más rápido, por cuestiones de logística y sobre todo, como hay distintas tierras, nunca vas a ver un vaquero de Frontierland en Tomorrowland y nunca vas a ver alguien del futuro en Fantasyland. Donde así, cada espacio tiene su propio mundo. Y si quieren, los adultos pueden tener un tour por ese mundo secreto debajo de Magic Kingdom. En la página de Walt Disney World pueden encontrar más información y les dan un tour privado para que conozcan todo el sistema que hay aquí debajo del parque. ¡Wow! ¿Les gustó? ¡Sí! Ya les enseñé el Castillo de la Cinicienta, el Castillo de la Bella y frente a nosotros está el Castillo de Ariel. Por lo tanto, este parque tiene tres castillos de princesas. Además, Ariel tiene su propia atracción. ¡Sin lentes! ¡Qué impresionante cómo hace todo Disney, qué? O sea, desde la fila esto ya está increíble. Ahí está. ¡Cangrejo! ¡Por fin nos tocó en un juego todos pegaditos! ¡A mí me van a comer! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! Viajeros, en este parque yo recomiendo que le dediquen dos días completos porque es muy grande, es el más popular de todos. Así que si quieren ver todo con calma, disfrutarlo, dos días son perfectos para disfrutarlo. Así que eso vamos a hacer, por lo tanto, nos vamos a llevar con calma. ¡Bajo del mar! Este es un clásico. ¡Qué pequeño el mundo es! Esta es la parte más bonita dedicada a Latinoamérica. Es preciosa, es la más hermosa. Está México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Perú... ¿Quieren un dato histórico? ¡Sí! Esta atracción fue creada para la Exposición Universal de Nueva York, no me acuerdo qué año, en el Corona Pie, pero si vieron la película Tomorrowland, ahí aparece esta exposición y de hecho aparece la atracción, se vean los lejecitos, hay un guiño. Tuvo tanto éxito que Walt Disney decidió trasladarla a Disneyland y ahora es un clásico de clásicos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Es tu favorita? ¡Qué? ¡¿Cómo que fue? ¡Suscríbete! ¿Es tu favorita...? ¿De qué? ¡De Señor de los cielos y de Teresa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira Esperanza! Este acá atrás de Filar Magic Está bien padre, métanse Es uno en tercera dimensión Que huelen y más bien es en 4D Todos tus sentidos se ven El Pato Donald es el protagonista Y vale mucho la pena Bye Wendy ¡Suscríbete! 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 Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo nuestra tienda en línea además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.